Serena Williams continúa siendo la número uno del tenis femenino. Y la estadounidense de 32 años tiene clara la clave de su trayectoria. Creo que jugar poco durante toda mi carrera definitivamente me ha ayudado a que esta sea más larga. La pasada semana la campeona china Li Na, de su misma edad, anunció que se retiraba por un problema en la rodilla. Tanto Serena como su hermana Venus decidieron hace dos años competir menos pero elegir los campeonatos. El año próximo definitivamente quiero continuar enfocándome en romper récords en los slams y en hacerlo lo mejor que pueda en esos eventos y los que le sigan. A principios de septiembre Serena conquistó la decimoctava corona del Gran Slam con el título del Abierto de Estados Unidos. Su nombre ya es leyenda pero por la forma en que arrolla a sus rivales da la impresión de que le queda todavía mucho tenis por delante.